Se conformó el Consejo de Ordenamiento Territorial de Oaxaca, en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de trabajar en el desarrollo normativo de instrumentos estadísticos, instrumentos de políticas públicas y desarrollo institucional que coadyuven al ordenamiento territorial en la entidad. Lo anterior, con el objetivo de trabajar en la implementación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano el próximo año en el país y adaptar la misma a la entidad oaxaqueña. Armando Saldaña Flores, Director General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, urgió la necesidad de que las autoridades oaxaqueñas se coordinen y tengan una visión orgánica acerca del tema. A todos los organismos que estén relacionados con el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano a participar en los diálogos de discusión, de análisis de la nueva ley aprobada el pasado 28 de noviembre. Nuestra intención es ir hombro a hombro con los estados en coayudar los esfuerzos para construir obviamente los planes de desarrollo, los ordenamientos del territorio, tanto estatales, municipales, ir de la mano con los estados que el próximo año tendrán que legislar y adecuar obviamente sus leyes, obviamente a lo que marca la ley general. Bueno, en los cuatro vertientes, tanto del ordenamiento del territorio, del desarrollo urbano, de las zonas metropolitanas y sobre todo coadyuvar a que hoy todos nosotros evitemos riesgos, evitemos desastres, evitemos invasiones y batemos el uso inapropiado obviamente del territorio. Detalló que la población urbana se ha duplicado en los últimos 30 años y la mancha urbana ha crecido 10 veces en promedio, por lo que dijo es necesario trabajar en el ordenamiento territorial y evitar zonas de riesgo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.